Dice el tango que 20 años son nada, pero hay que haberlos vivido. Este viernes arrancan las jornadas de jazz en la UNED, una iniciativa musical que cumple este año su vigésimo aniversario y llega con la imagen de José Claudio Cifuentes en la retina. A él va dedicado el amplio programa de actividades y en su memoria se le pone nombre propio 20 años después a estas jornadas. Este año las jornadas de jazz desde un patronato de la UNED se decidió que se llamarían Juan Claudio Cifuentes y por eso es Juan Claudio Cifuentes el que lleva la cara en el programa. El coordinador de las jornadas asegura que se celebra este aniversario con sabor agridulce. Siempre se echará de menos a Cifu, ha dicho, y con esa actitud han elaborado una importante cita de conciertos, prestigioso, pero con tal vez un aspecto más comercial al de anteriores ediciones. Este año están concebidas para celebrarlo. También vamos a celebrar que Cifu no está, de alguna manera. Pero van concebidas para celebrarlo. Y son todas concesiones. Todas son concesiones. Seguramente si Cifu estuviera aquí nos regañaría, porque diría, joder, vamos a celebrar la jornada de jazz con la fórmula más comercial que tenemos. Como Vitoria, que cierran el festival de jazz con Farruquito. Esta consolidada cita musical contará con todos los alicientes habituales, pero con algunas novedades. Nuevas proyecciones y la edición de un libro que narra el recorrido de las jornadas de jazz durante los últimos 20 años. Su portada es una clara demostración de intenciones. En ella plasman los nombres de todos los artistas que han pisado el escenario de la UNED durante todo este tiempo. Seis conciertos, dos actuaciones en la calle, conciertos, luego ya van ocho, cuatro escenas con jazz con conciertos, luego ya van doce, cuatro jam sessions en grupo, luego van dieciséis si queremos, tres conciertos didácticos en colegios e institutos, diecinueve, tres conferencias, un documental proyectado. Todo preparado pues para que los amantes del jazz vivan la que sea tal vez su semana más importante del año.